Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en Shadowverse de nuevo con la clase de Nigromante, por fin, un mazo de Nigromante bastante, bastante bueno, he estado jugando, esta se me va a pasar en extreme muchísimo porque el mazo me ha encantado y es el mazo de arcus, vale, el mazo de fantasmas, mi range con el arcus para tener tu finisher con fantasmas y gracias a esta carta donde está, Gremory, que me creé la atrás, bueno, creo que me tocó una, si me tocó una me creé dos, al final de tu turno los combatantes aliados evolucionados tienen poder de última voluntad, robo una carta, aumento 6, todos los combatantes aliados evolucionan, su efecto de evolución no se activará, y esta carta ha hecho que este mazo, que estaba ya empezando a mejorar, mejoré todavía muchísimo más, vale, y aquí os voy a traer una versión bastante estándar, vale, como yo creo que es lo que os vais a encontrar por la red, mucho draw, mucho mucho draw, casi todo lo de draw por no decir todo lo de draw, como veis un montón de draw, cartas como Lady Grey, que es increíblemente buena cartas como Ceres, que contra marionetas, Ceres muy muy buena, por eso está jugando ahora porque una Ceres en mesa te va curando vida, va traiendo bichos, es increíblemente buena el gran cazador de almas, que está demostrando que es una carta muy buena ahora en este metajuego con tantos dragones, puede matar una ácida aca incluso, y ganar algo de tiempo, o matar un bicho muy gordo, los típicos 5-5, está muy bien, el gran cazador de almas, y nada, vamos a jugar este mazo que para mi gusto está muy bien, lo recomiendo para aquellos que os gusten, ni gromantes, creo que es un mazo que va a durar un tiempo, y nada, vamos a darle cañita vale, un forestal vale, puede ser una partida interesante, hay que tener cuidado los forestales les presionan mucho, me den mucho daño Ceres me la voy a quedar casi seguro, por no decir seguro, siendo segundo Ceres es muy buena porque la puedo jugar en turno 4 evolucionada, matar algo me puedo, puedo ser un poco más codicioso y quedarme en la barda o ser menos codicioso y buscar turnos 2 y 1, que es lo que voy a necesitar esto se puede jugar o no, le viene de lo que me juegue, si me juego en 1-1 lo juego no, no voy a jugar nada más, vamos a guardar en el fantasmita para intentar darle algún valor a su negromancia vale, me juega eso yo lo juego en Belenus si me lo mata para volver a colegre podemos jugar esto otra vez da igual y me va a dar un Brawia Belenus lo puedo seguir jugando el siguiente turno no creo que me vaya a poner ahora presionado me va a dejar presionado no me ha hecho bien la travesura va a ser muy interesante porque es una Gremory por tener un bicho más dos Gremory no me hacen falta es cierto que con esta Gremory no hago nada con la travesura luego puedo llegar a armar un bichito pero claro, con la Gremory luego también puedo llegar a armar cartas vamos a jugar a la travesura por ponerme esa, ¿vale? por intentar complicarle un poco la vida a él el bosque de espinas es bastante duro no lo niego me puede limpiar eso no lo he entendido no esperes matarme el 1-1 tiene sentido lo va a matar el 2-2 no, no me va a matar nada no sé qué va a matar yo le he atrasado a la mesa entera por 1 de daño pero bueno, también es cierto que este bicho no le puede hacer nada no le puede hacer nada vale, va gastando su hadilla muy bien una mesa bastante puñetera ahora opciones Lady Grey Lady Grey se queda bastante, bastante, bastante y matarme el 1-1 para robar yo lo veo incluso me podría matar el 2-2 que va a salir para matarle un bicho más pero no pero no me curo me curo me curo la cabeza me curo la cabeza y me curo vamos a robar que nos viene muy bien estupendo la otra Lady Grey recordad, la evolución es para Zara y Lady Grey sobre todo es contra agro, es... la vida puede tratarme el 2-2 si quiere prefere eso, no? bueno vamos a pegar primero con este a la mala matamunada esto se queda de una bebida ah, no me va a dejar vale, vale, perfecto ha salido perfecto porque la hacemos así pongo una Gremory para ciclar la carta, vale? no tenemos todavía un poco de sitio maravilloso le va el bosque de esquina tiene un... una ceres vale, ahora él tiene un problema porque esto me lo tiene que eliminar si no puede matarme... ah, si me puede matar a Zara no tiene tanto problema pero si no me puede matar a Zara esto lo tiene que eliminar bueno, lo bueno es que no la mata con... solo eso tiene que parar a su bicho pues se le ha quedado bastante bien bastante bastante bien la verdad muy buena esta carta, eh? meterá... increíble vamos a jugar esto vamos a jugar esto así la otra me la voy a guardar vale, perfecto ya, vamos limpiando un poquito ahora el problema es el archero que no lo puedo matar bastante problemático bueno, porque... tiene 5 de vida pero bueno ahora robo con el robo puede que me saque algo para matarlo que es muy problemático bueno, pues ahora le podéis ir matando a la amarilla bueno, está aquí no, tengo para ver el robo es mejor esto porque... es un coste 3 es lo que necesito bueno vamos a hacerlo así vale, al menos he robado ya para el siguiente turno el gran cazador de armas mirad lo que he robado y... he tenido bastante mala suerte, eh? con todo el robo que tenía no, le he pillado hasta el final pero bueno van a ser 6 a la cara 6 más 2, 8 bastante daño, eh? vale, con esto lo podría matar pero vale lo mismo y esto no me cuesta nada y yo creo que simplemente vamos a jugar Zares que es difícil eliminar para él y me cura un poquito si ahora me robo a Arcus puede que gane, eh? puede que no pueda matarme en un turno pero me tengo que robar a Arcus y es complicado no es imposible, pero es complicado Andrau, si me sobreviviese algo podría jugar la devorador y comerme algo, aunque sea Zares o algo así pero yo necesito jugar el Arcus muy pronto y matarlo ya puede haber sido más osado y haber haberme comido esto para jugar a Arcus pero... doblachero no, por lo menos no me pega la cara el problema es que ese bicho ya... solo jugando cartas ya me mata sí que estoy muerto vale? cuál es el problema? ahora no puedo jugar con quien quisiera y ya estoy muerto, vale? él ha tenido una curva increíble meter a meter a achero a achero yo no he tenido la respuesta incluso robando... ¿cuánto? 8 cartas más cae no he tenido la respuesta no he tenido los Arcus no he podido matar el H en el turno también ha matado ha tenido los bosques de espinas y bueno, estas cosas pasan se acabó pues victoria para este forestant lo ha hecho muy bien vale? lo ha tenido de cara y nada, vamos a echar otra partida vale, un mirror nigromante contra nigromante aquí ser primero es muy importante ya estamos segundo ya la cosa empieza mal es importante ser primero porque puede hacer primero el combo no tiene más sentido que eso voy a quitar esto me voy a quedar esto va a ser incluso un turno abajo para robarlo si no juega nada jugaré posiblemente no me lo pueda matar y yo me lo como bueno, vamos a intentar robar más cae vamos a intentar bloquearle que el no pueda jugar cómodo pero cual es el problema que si el llega a turno 10 y tiene el combo en la mano yo no tengo opciones de parar ese combo porque no tengo bichos con guard si lo puedo matar antes en turno 9 por ejemplo entonces tenemos alguna opción vamos a pegar aquí vamos a robar va a ser muy difícil eh en este mirror es muy importante ser primero porque llegas al combo antes puede tener mala suerte y no tener el combo en tu nadie esa yo creo que es la mejor baza es una baza muy triste es una baza super triste si que para ganar yo el tenga que robar mal es bastante triste pero lo que es vamos a jugar esto y me lo voy a matar porque hay un 66% que hay que matar al menos un bicho aunque sea este a la mano le quita un bicho mejor siempre siempre tú nos iremos con zara y le mataremos esto perdido feliz yo la verdad es que lo único que he hecho de falta esta semana es algo con guardia algo con guardia que sea bueno es lo único que he hecho falta a ver deberíamos matar al trato pero si lo voy a matar al trato porque lady grey puede que tenga otro en la mano incluso que la evoluciona pues nada mala suerte que no la evoluciona una de las gozas para la lady grey seguro bueno uff esta partida huele muy mal eh ya no se lo va a llegar ante el combo sino que está teniendo la iniciativa de la partida vale está saliendo todo perfecto esa cer es matada por dos ha sido increíble para él y yo ya empiezo a ver que la partida se ha acabado es muy triste diré que soy un pesimista pero es que esta mano no me ayuda no tengo yo una lady grey para responder esto no mata nada porque sus bichos son muy pequeños más bueno vamos a robar primero venga vamos a robar jugar esto y vamos a matar a este ahorro vale para que no deshacen de curación pero esto lo veo yo a ver hay una cosa muy buena que es que se está quedando sin carta pero hay una cosa muy mala que es que sus jugadas están siendo super óptimas vale super óptimas mirad lo que me acaba de hacer es que me va a matar es que me va a matar en dos turnos si no me mata el siguiente turno es milagros esto viene bien pero no esto no me sirve porque no me sirve no puedo matar a Zara pues yo he perdido la partida muy buena mi desgracia la he perdido ahora me estoy arrepintiendo haberle matado a Lady Grey pero es que da igual vale tendría un bicho menos pero es que seguiría teniendo la la ventaja en la mesa es que no me vale nada que tiene letal es que encima tengo limpio porque tiene letal son 5, 7 es que tiene letal bueno pues así se juega a Nigromante ha tenido la iniciativa ya no solo por ser el primero sino porque ha tenido las respuestas perfectas encima lleva eso he quedado con mi vida y me muero bueno pues que hay paliza vamos a echar la ultima esta fuerte Nigromante no? madre mía cuando te dan a estas palizas con un mirror dices pero porque? no pasa nada mala suerte ahora tengo buena suerte y perdemos y punto no pasa nada ultima partida balón runico esto es un emparejamiento también muy malo porque nuestro combatantial subió el 9 me mata pero bueno vamos a intentarlo también puede ser 10 runes contra 10 runes si hay opciones pero contra quimera es casi imposible tienes que haberle ejercido mucha presión y que no te haya podido limpiar la mesa o algo asi que le gana alguna vez asi pero tienen que robar muy mal muy muy mal eh curiosamente uno de los enfrentamientos que mas opciones tenemos son los marionetas que de de los mazos mas poderosos que hay pero este mazo le puede plantar cara estos mazos de control que es lo unico que va a ser ponerse a limpiar mesa es un problema tenemos un problema eh uno de los problemas de que estas malo contra quimera gigante pues porque estas malo porque te tiran en turno 9 vale no el de quimera gigante el de robar es un poquito mejor porque estas malo pues yo diré porque estas malo porque tu al jugar al a arcus ya no ya no dejas presencia de mesa nunca entonces no puedes llenar la mesa para parar eh los golpedazos de las quimeras no? pero es que si no juegas el arcus no la puedes matar y ahí ya entra un doble pensamiento en plan que hago juego el arcus y lo intento matar con los fantasmas esperando que su quimera no sea tan fuerte o no joda el arcus y nintendo llenan mi mesa de bichitos y nintendo mata con la presión de los bichitos al final hagan lo que hagan suele salir mal pero bueno es lo que es hay que intentarlo ¿no? de esta forma no puede que no llegue el quimera gigante puede que simplemente sea el mazo de robar mucho vale puede que sea ese y ese mazo con los fantasmitas le podemos ir limpiando los bichos que sueltan estos tan poderosos estos costes 7 que cuando te quedan bien tu carta menos sueltan otro bicho extra que son muy fuertes eso puede que con los fantasmas y con los gran y el gran cazador por ejemplo le podemos limpiar y le matemos así que esa es nuestra esperanza lo bueno es que tenemos ceras yo creo que se la voy a jugar ya vale porque como no la puede matar esto va a ser para él un problema el dama tiene 6 de vida él tiene 4 cartas puede que no la puede matar puede que la mato significa que no la mato puede matar me la he dañado para intentar matarla más adelante pero correcto voy a jugar esto lo voy a evolucionar ¿por qué? porque quiero robar ¿vale? robar muchísimo vamos a matar vamos a esto vamos a eso vamos a... porque es que quiero robar muchísimo porque quiero mi arcu no tengo el arcu Si no tengo el Altus no puedo realizar mi estrategia, si no puedo realizar mi estrategia no puedo ganar. No obstante, a veces se gana con Gremory llenando la mesa de bichos normalitos, por ejemplo. Un otra, un dos dos, un otro dos dos. Se llenan la mesa y con la Gremory, si no te consigues limpiar los bichitos de esos, con la Gremory también gana. Vale. Vale, pues aquí tenemos el gran cazador que se queda muy bien. Podemos limpiar el turno, podemos limpiarle todo. Yo creo que sí, que vamos a aprovechar que tenemos la Lady Grey y una Gremory. Lo que he dicho de ir llegando a mesa. Aquí sacamos más cartas. Mucho grau. Si me limpia vamos a robar mucho y puede que robamos un Arcus. Y lo podamos jugar en el 7, eso sería muy bueno. Supongo que si me mata algo me mata el 3-1. Porque hay que matar. Falta el robo. Ah, me mata esa. Vale, también tiene sentido que me mata esa. Vale. Ah, te lo podemos hacer de varias formas. Yo creo que lo vamos a hacer así. Quiero hacerle el daño a Marcia. Que horror mucho. Vale. Cambio en esta carta. No he robado un Arcus. El turno ya se empieza a poner esto peligroso. Me lo voy a quemar. Tiene pinta de que me lo voy a quemar. Ah, puede que no, eh. He tenido suerte. ¿Qué o de esto? Me la roba. ¿Vale? Salgo. Vamos a probarlo. No he robado si me asisches. Ah, dale me, tópico. Por nada, no quieren salir Por el siguiente turno va a mandar eso Ya una mesa simplemente Eso es muy bueno Eso es muy, muy bueno Pues hombre, si me ha salido ya se lo puedo Vale, por victoria Se nos ha atascado un poquito Pero para ese cal también No era el quimera gigante Así que bien La verdad es que el primer enfrentamiento de rune Que podía ser el de quimera gigante Este te ha robado mucho Más o menos por el líder con él Y el de rune También, si te juegan dos manarias seguidas Pues es más difícil Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado el mazo A mí me está encantando este mazo De arcos Aquellos más negromantes Que juegan en rotación Pues en limitado no me meto En limitado negromantes Si lleva estando muy bien desde siempre Pues aquellos que os guste jugar negromantes En rotación Ahora mismo tenéis un buen mazo Podéis volver a jugar negromantes Yo llevo a dos pensiones Casi sin jugar negromantes Porque es que estaba fatal Y muy bien, muy bien Así que si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Podéis suscribiros Suscribiros Para saber cuando subo un nuevo vídeo Y mucha suerte en vuestro camino viajeros Adiós Adiós Adiós